Argentina es cuna de grandes actores, como Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia, Rodrigo de la Serna o Mariano Diúdica cuando finge estar emocionado. También es un lugar donde podés encontrar todo lo contrario. Actores que van desde la inexpresividad absoluta a la exageración total. Personajes que parecen decir sus líneas leyendo o que piensan que actuar es solo andar a los gritos. En esta lista dejo lo que en mi opinión, en mi opinión son los 10 peores actores de la Argentina. Toto Ferro fue conocido y alabado por la película El Ángel, llegando incluso a ganar diferentes premios por la película. Pero lo que cautivaba de esa actuación era su tremendo parecido con Robledo Puch, el asesino real que encarnaba. Ahora, las líneas y las expresiones que pronunciaba las decía sin ganas de nada. Entonces, esta forma de actuar o de no actuar quedó evidente en El Marginal. Podés ver cualquier escena de cualquier momento del actor y todas son pronunciadas con la misma tonalidad. Con la misma voz está enojado, deprimido, feliz o alegre. ¿Qué no hacía por venir? Yo es la única que vino. Todos los demás me dejaron solo. Es como que su cara quiere poner a dormir al espectador y lo logra. Bueno, pero sácamelo a este. Y lo que queda entre nosotros. Mariano Martínez es uno de los tantos actores galanes que son más galanes que actores. Pero que al rendir en rating aparecen en todas las novelas de Polka desde hace 20 años. No importa si es un sacerdote, un boxeador en campeones, un futbolista cumbiero, un agente secreto en los únicos. Todos los papeles son prácticamente iguales. O sea, Mariano Martínez haciendo de él. Y como a su ar, a Polka, a Canal 13 y al propio Martínez le conviene por la plata. Va a seguir actuando o no actuando por mucho tiempo más. Tenga cuidado señorita con el perfume porque puede incidir en sus emociones físicas. ¿Sabe? Discúlpame. Permiso. La leyenda cuenta que en 2012, después de empezar una obra en donde actuaba Gonzalo Heredia, un espectador se levantó y gritó. Actuás pésimo, está mal el texto y esto es malísimo. Con esas palabras resumió lo que todos pensamos mirando sus novelas. Lo único que supera a Heredia como mal actor es Heredia como participante de realities. ¿Cómo te va a extrañar que te parió? Yo no te juro, amor eterno. Pero te juro otra cosa. ¿Entendés? Y depende a lo que te juro, va a durar todo el tiempo que dure. Quiero saber de tu vida sentimental. Yo no tengo ninguna vida sentimental, ¿entendés? La puta madre que los remil parió, carajo. Aníbal Silveira se merece un lugar en esta lista por la película Un Día Perfecto. No importa qué hizo antes o después. No importa si ganó tres Oscar a Mejor Actor o cinco Emmys. Cada minuto, cada escena de esa película alcanza para coronarlo como un genio de la mala actuación. Un merecido séptimo puesto por todas las escenas memorables de esa película de 2010. Esteban Lamote es uno de esos actores que de un día para el otro estaban en todos lados y nadie entendía por qué. En general se lo acusa de su falta de expresión al actuar. Basta con comparar la diferencia que había entre Juan Minujín y él en la primera y segunda temporada del Marginal. Inexpresivo, aburrido, sin gracia. Pero si hay algo peor que Lamote tranquilo, es Lamote tratando de actuar con emoción. ¿Cómo estás cargando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te fuiste a meter en la boca del lobo? Vos no te vas a ningún lado. Porque acá hay una explicación y vos me la vas a dar a mí. ¿Es una historia que te quedó abierta? ¿Vos te pensás que soy pelatudo? ¿Que soy un imbécil? ¿Pensás que no me di cuenta? ¿Que estás alzada con ese tipo? ¡Soltame! ¡Que no es caliente! Perdón. Perdón. Perdóname. ¿Todo algo con lo que vas a decir? ¡Ay, ojo con lo que vas a decir! ¡Con Monterrey! ¡Ojo con Monterrey! ¿Pero quién es Monterrey? ¡Lo cagaría trompada! Con esos trajes que se ponen todos brillosos. Ustedes son únicos. Únicos. ¿Qué piña te pondría Monterrey? ¿Qué piña te pondría esos jopos que te ponen? ¡Ese jopo que tenés! ¡Ese jopo que tenés! ¡Es genial ese jopo! Cabré se ubica en el grupo de Mariano Martínez, Nicolás Vázquez, Gonzalo Heredia y tantos otros galanes del grupo Polka. Pero lo que lo distingue del resto son sus extremos actorales que básicamente son dos. Si es un momento emotivo, hay que hablar despacio, serio y con la boca cerrada. Si es cualquier otro momento, hay que gritar como un pelotudo. ¿Y a querer la familia? ¡Toma la familia! ¡Toma la familia! ¡Te la río todo lo que leí! ¡Toma la familia! ¡Qué embarazada! ¡Qué embarazada de repente! ¡Ay, soy el hombre más feliz del mundo! Y ves la felicidad en los ojos de ella también. Entonces de repente te dicen, no, no es uno, son dos, y decís, puto, llego a fin de mes. También es un actor que divide aguas. Para la mitad de la audiencia, sus gritos son lo más gracioso desde Chaplin. Para la otra mitad, es pura vergüenza ajena. Lo positivo de tener toda la plata del mundo y tener tu propia productora, es que puedes actuar donde quieras aunque no tengas talento. Algo así pasa con Adrián Suar, el Adam Sandler de Argentina, que desde la banda del Golden Rocket viene haciendo el mismo papel, o sea, de él mismo. Suar tiene la plata y el poder para seguir haciendo las películas que quiera, pero además cuenta con la adulación de los medios y colegas. En 2013 ganó un Martín Fierro a Mejor Actor por esto. Osvaldo Laporte es uruguayo y esta lista es de actores argentinos, pero desplegó casi toda su carrera en novelas de este país. Laporte es básicamente un Vin Diesel o un La Roca Johnson de Sudamérica. Un sex symbol grandote que ejercita todos sus músculos, menos los de la cara, con la misma expresividad de Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Lo positivo de que Laporte siga actuando es que al menos lo mantiene alejado un rato de la música. Nos volvemos a encontrar. Decile lo que le dije. Dice, nos volvemos a encontrar. En ruso. El subgrupo de actores que no son actores y que llegan al cine es una muestra de cuánto desprecio hay en la industria hacia el público argentino. Alcanza con triunfar en la farándula o decir dos estupideces en el programa de Tinelli para que te financien una película. Los resultados no son malas actuaciones, sino momentos que dan vergüenza ajena. Hay bodrios que juntan a todas estas estrellas de programas pésimos, le dan un guión escrito por los monos del señor Burns y la sacan al mercado. El mayor ejemplo es Bañero 5, hecha enteramente con los conocidos de esa época. Hay casos más graves como el de Fedeval, que salió en dos tapas de revista y ya intentó pasar de actor serio en dos películas malísimas. Pero mucho más grave, y necesito que alguien me explique esto, es como la dupla Listorti-Alfonso llega a hacer tres películas, tres largometrajes que alguien se animó a escribir, dirigir y estrenar. El primer puesto no puede ser para otro que el gran Sebastián Estebanés. Si alguien se pregunta cómo puede estar hace 25 años en la tele, la respuesta es que su padre produjo muchas de las novelas en las que estuvo. Al igual que Maná que le gusta decir amor en todas sus canciones, Estebanés actuó en todos los shows que tengan ese título. Herencia de amor, dulce amor, camino al amor, amor en custodia, la ley del amor. Sus dotes actorales son muy similares a los de Osvaldo Laporte, de hecho compartieron una novela. Pero por su capacidad de generar memes y ser el paradigma de la mala actuación, se ganó merecidamente el primer puesto. Quiero verte cómo te va, la colita como Montalbán. Sí, sí. La vueltita, la vueltita. Déjame, dale, dale, Victoria. Déjame, déjame. Ay, qué lento, qué lento. Un, dos, corriendo. Ay, un, dos, un, dos. Ay, 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 mamadera. Ay, 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 ay